Hola Olé Paco Ay, ay, porque venía falto de sueño Ay, ay, y en una piedra yo me acoté Ay, y porque venía falto de sueño Y cuando me desperté Ay, ay, de luto o vestía piedra Ay, veerme para vencer Ay, ay, y en una piedra yo me acoté Ay, ay, y en una piedra yo me acoté Ay, y en una piedra yo me acoté Ay, ay, y en una piedra yo me acoté Y en España Tiene una bandera Si a mí me quita Y entonces yo no sería español La reacción sería de otra reacción cualquiera